Bueno hola hello chicos, es un nuevo video de FreeGamer y les iba a decir que este es un video dedicado para Germán Garmelia porque tengo unas palabras que decirle se que va a sonar muy cursi, por supuesto para mi kakashilua y para Lina Gamer pero Germán Garmelia todo es todo en mi vida mis videos están inspirados en ti y en además espero que veas este video, todos los que ven este video comuniquenle a los demás los que hablan con Germán Garmelia y Germán Garmelia por favor, Garmelia podrías contestarme, tú también por Facebook, te tengo agregado estoy también en Juega de Germán en Youtube pero ni siquiera me acuerdo como hablarte también perdona por todos los comentarios de las demás personas no lo voy a decir por tu causa y ni lo pienso decir ni por la mía ni por la de nadie más es porque ya te lastimaron bastante pero estoy muy orgullosa de ti de nuevo siempre lo he estado hasta cuando no era una Youtuber ese video solo está dedicado para ti Germán espero que lo entiendas porque FreeGamer siempre te lleva en el corazón cuando mi sueño termine y no te haya conocido mi rompecabezas no va a estar sellado todo es la única parte que me falta Linay es una hermosa mujer mil aplausos para ella te ama es bonita cree en ti tiene muchas casualidades que ya no tengo bueno esas palabras cursis dan para yo y dirás no estoy cursis pero la demás gente si la tomaría entonces quiero ver en el día orgullosa de ti mis respetos por la muchacha que es tu amiga o tu si me quieres avisar pero un besote desde México espero que vengas y busca la gema anótalo la gema no está en México está en Utepec preguntas por donde está el centro hay preguntas oye donde queda la gema no pues aquí te dicen a la esquina y así bueno vas y entras a la calle Esmeralda vas a encontrar una escuela enfrente se llama Felipe Neri donde yo voy te vamos a estar esperando ahí todos solo avísame cuando vas a venir y como a las dos y media empiezo a llegar dos y media y espérame un ratito porque ajá me tardo en llegar y este pues ya nada más me tocas y yo salgo y guau Germán Germán se puede extraer a Linay súper orgullosa de ti Linay no olvides eres la mejor y bye bye